Bien amigos, ahora como me dicen muchos, quieren saber como se puede hacer el logo de la patrulla galáctica O sea, es muy sencillo amigos, creo que cualquiera lo puede hacer, pero como me piden que lo haga, podemos hacerlo paso a paso En esta pequeña hojita, algo muy sencillo Mira, como es que es muy geométrico, obviamente pues nada más tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto Y te vas por arriba, le das también por acá Igual, un poquito más alto por ese lado Y enseguida le das así, como una gran nene Y viene el círculo muy modesto, desde luego, de la patrulla galáctica, por de Dios Ya sabes, lo demás es entintarle o entizarle Con la tiza del lado del lápiz, obviamente lo vas a poner aquí ¿Tiene que lo haga? Vamos a hacerlo entonces Miren que lo haga, vamos a hacerlo entonces Vamos a hacerlo ligero para que así se haga rápido Ya lleven el proceso rápido a sus casitas Y es más, aquí le podemos poner hasta brillo Para que sea bien guay Pero ya saben, ustedes le pueden pintar sabroso con el color negro Y va a quedar más, pero más nice Y vas chividando ¿Va mis amigos? Este es el logo de la patrulla galáctica de Dragon Ball Super Sencillamente hay un corto Únicamente unos pasos muy, pero muy ligeros Ahí está Bueno mis amigos, nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!